La ocupación hotelera en los principales destinos de Quintana Roo se mantiene en un 70%, sin embargo, es necesario apostar más fuerte a segmentos de grupos y convenciones, aseguró Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo. Ahora pues bajará algunos puntos, yo pienso que nos vamos a mantener en los 60, probablemente 70% de ocupación, afortunadamente ya no hay sargazo, los reportes últimos todos los días estamos recibiendo los reportes, son de que estamos muy bien, en Tulum ya lleva seis días consecutivos sin nada de sargazo, y bueno, hay que apostarle fuerte al segmento de grupos y convenciones. Comentó que ya se tiene el plan de acción para el 2020, con el cual se manejará la campaña de promoción que incluirá medios digitales, pantallas en aeropuertos, bloggers para que escriban de todos los destinos de Quintana Roo y aumentar el flujo en redes sociales que es la tendencia actual. Bueno, tiene un buen ingrediente también de bloggers, de blogueros que se van a invitar para que escriban de todos los destinos de Cancún, de Quintana Roo, perdón. Bueno, tiene también un ingrediente de medios tradicionales que ahí queremos bajarle un poco, queremos bajar los medios tradicionales y subir más lo que es medios digitales y redes sociales, que es la tendencia, y bueno, pues en general es una buena campaña. González Rubiera dio a conocer que el presupuesto autorizado para el 2020 es de 460 millones de pesos, pero todavía se está ajustando, ya que el monto necesario es de 770 millones. El presupuesto autorizado anda cerca de los 460 millones, pero el ideal y el que nosotros queremos es, lo que estamos pidiendo son 770 millones. Si lo logramos, hay la buena voluntad del gobierno del estado, el chiste es que haya el flujo y que se pueda, a lo mejor no se puede tener todo, pero para el segundo semestre del año, de acuerdo a la recaudación, se puedan ir implementando otras acciones. Pero la idea es que estamos muy activos en la Junta de Gobierno, haciendo muchas cosas, promoviendo mucho y la verdad es que es un gran logro esto, que hayamos tenido las acciones para el 2020 ya en septiembre, todavía lo estamos ajustando, no está terminado. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.